Directamente Directamente Desde la Fade como por Guerrero México La Cámara del Venido 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 Producciones S Chavis Presenta 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 Un pollo que tocó con un show en aquellos ayeres Cantó esa canción que decía No te metas conmigo Tal parece que estamos de fiesta Aquí en Xochihuahuatlán Todos los astros lo saben Lo sabe Dios Lo sabe San Diego de Alcalá Y por supuesto Señoras y señores Me quito el sombrero Para escucharles aplaudir al unísono Para San Diego de Alcalá Venga que se escuche fuerte y bonito Claro que sí Me acompaña la voz oficial Un camino largo Pero nunca imposible para nosotros Y que con la bendición De Cristo Rey Que dio nuestro Señor El Creador del Universo Siempre llegamos a nuestro destino Así que señores Ojalá que usted se la pase lo mejor Vamos enseguida ¿Tienes algo que mencionar? No te pedimos favores especiales Solo te pedimos que nos des valor y destreza Para realizar nuestra monta en todos Y cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Queremos pedirte humildemente Que cuando llegue El último E inevitable Gran jaripeo Cuando las piernas son todo Y después las que aflojen Y nuestros brazos No soporten más el caladeo Del chicoteo Del último reparo La gente La música Los animadores Callen Y tú Señor Nos llames allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Y nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén Con el permiso de ustedes Damos inicio señores Al jaripeo Mis amigos Si que Venga la diana Muchachos El tercer rio De la salida No se puede Ver a la vida Y te va No se puede Estudian los jugadores Como Deseo Loicendo Y el tercer rio Cuéllito El tercer rio No se puede Señoras y señores, vamos a reconocer un buen toro, pero también un buen jinato. La reina del pueblo se va a alargar el fuego. Ya se ha salido la máxima emoción del calipero. La salvia de la fuerza, ¡cuál está! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí está, amigo! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Se sale el reparo! ¡Encontrarlo primero en la salida! ¡Ahí se va jugando del peligro! ¡Ese es el cachorro! ¡Con el palo del hombre hay Wario! ¡Aquí está la salida! ¡Eso es una vuelta bonita! ¡Ven que arrepado! ¡Ese es el cachorro que vamos a controlar a la jugada! ¡Para empezar, que se lleva a la clara! ¡Dichante, no es cierto, muchachos! ¡Cuidado con el calor! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Aquí está, amigo! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Y dándole el aplauso, hombre! ¡Listo! ¡Aprovechalo, muchachos! ¡Aprovechalo! ¡Vámonos, muchachos! ¡Listo la jugada! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Se añadió a los grandes! ¡Ahí le van las guantas porosas! ¡Las vueltas ventas de esa guanta! ¡Aquí está! ¡Sigue la playa! ¡Ahí viene el cambio! ¡Sí que se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se queda mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se fue, señores! ¡Niño de San Miguel! ¡Vaya, señores! ¡Vaya, señores! ¡Y se la vuelta! ¡Vaya, señores! ¡Y se va! ¡Ya se va! ¡Se allá! ¡ workplace! ¡Ay! ¡Aquí se viene! ¡Sí que va! ¡Infiesto! ¡ ¡Anda, López! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Échame el aplauso, aplauso, aplauso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La oportunidad de meter a este toro! ¡Venga el aplauso, hombre! ¡Losera, su animación, hombre, haciendo acto de presencia por su arrendador, Juan Pablo! ¡Se llama El Corpo! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Chequenlo, mis amigos! ¡Ahí está el baile regional, típico de los caballos bailadores educados! ¡A la planta escuela y qué más que hacerlo! ¡En un ancho barriga, espectáculo, cueste para ustedes! ¡Ahí está el baile regional, chequenlo, mis amigos! ¡Que a usted le gusta, mi gente, buen aplauso! ¡A la planta escuela y qué más que hacerlo! ¡E boat! ¡A la banda escuela y qué más que hacerlo! ¡Cuándo! ¡Un toro que trajo el señor Ariel para usted un jinete! ¡Que llegó desde Las Vegas, Nevada! ¡Atención! ¡Se llama Revolver! ¡Buscándome, buscando el clarno! ¡Fuelta! ¡Ahí está, mightón! ¡Se llama Revolver! ¡Ahí le van las vuertes peligrosas! La puerta de tal escapante al cliente La puerta son al lado derecho Sigue la trayectoria Ese reloj, ese rojo, sí señor Vaya jugada el hombre Vaya monte espectacular, sensacional Era un toro que aún busca creencia Era un cliente que está en la batalla Que está en la pelea, sí señor En esto se aplaude, mi cliente Vaya señoras y señores cruzan la pierna Venga el aplauso 100%, venga el aplauso mi gente Creo que se lo merece ganadero y jinete Venga la diana muchachos Sí, 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 sí ¿Qué? 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 Ancho barriga del señor, y no retiras Un canto de los sacos de un antemico, viniendo el terreno Pequeño guerrero, capulines, fuerza Y ahí está la salida, se va a quitar, se aguanta, se cae Ahí está, sí señora Bueno, mis amigos, no hubo suerte para el hombre honrado Eso payaso, no, se llama el Tintani, chequenlo También está arrendado y educado a la alta escuela Es el burro Tintani Bueno, y ese señor está a todos los lados Juan Pablo, su arrendador No hay platita, no hay gran comida Ahí está, sí, una gran gran planeta Arrendando su alba y sirviendo espacio Vamos a ver el vuelo, ya por nada, lo brinde Un canto de los sacos de atrás Un canto de los sacos de personas En la playa, donde se trae suspiro Que ya no me va a volar Si esté completamente en mi vida No hay un momento en que no esté bien No hay un momento en que no esté bien No hayoum alba y sirviendo su 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 alba. También se lastimó el coxis Cuidado, cuidado payaso ¡Fuerta! ¡Ahí está! La culpa no está puesta, está alcanzada ¡Fuerta! ¡Ahí está Lentis Aguanta! ¡Sigue la pelea! ¡Ahí está Lentis Aguanta! ¡Todo lo ha tomado bien puestas! ¡Se va a la chinchada! ¡Sabe el suelo de los libros! ¡Este rancho en barriga fuerte! ¡Vaya a salir! ¡Ahí está Lentis Aguanta! 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 ¡Venga el aplauso de todos ustedes! ¡Muchachos, vamos a pagar por la oficina! ¡Vámonos muchachos! ¡Yo siento nuevamente los toros que siente la presencia del jinete! ¡Venga! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí te van los repados! ¡Las fuerzas poderosas! ¡Se va el jinete! ¡Anda, deláutico! ¡Anda, mal! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Chequen el jinete, por favor! ¡Paramédicos! ¡Si están, por favor, paramédicos! ¡Venganse, mis amigos! ¡Paramédicos!